Aquí estamos con el entrenador panameño internacional Héctor Roca desde la Ciudad de México. Don Héctor, aquí usted acompañando a Alicia Ashley en otra pelea de campeonato mundial. Usted siempre ha preparado peleadores para este tipo de eventos, ¿no? Sí, señor. Tenimos la dicha y la gracia al señor que nos ha bendecido en esa manera. Señor Héctor, aparte de tantos peleadores que usted ha preparado, usted también saltó a la fama con la película de... Siempre viene bien esa pregunta, ¿no? De One Million Dollar Baby, ¿no? Cuéntenos un poquito de esa experiencia con la actriz. Bueno, sinceramente, Christy Martin me la mandó. Ella quería aplicar para la película La Niña del Millón, pero la que habían buscado para hacer la película se llamaba Lucía Riker, una de las mejores peleadoras que había en estos tiempos. Pero Hillary Swen estaba muy interesada en la película porque era como la vida real de ella. Ella nació en un tráiler, le dijo a la mamá que quería ser actriz, la mamá vendió el tráiler y se mudó para Hollywood para que ella fuera una actriz. Y la película La Niña del Millón fue algo similar. La Niña del Millón nació en un tráiler, le dijo a la mamá que quería ser boxeadora, la mamá vendió el tráiler y se mudó para Las Vegas para que la hija fuera boxeadora. Entonces ella estaba ansiosa por la película y habló con Christy Martin. Christy Martin le dijo, bueno, vete a Nueva York, busca a Héctor Roca y ponte en la mano de él, no le pregunte nada. Pero cuando ella vino al gimnasio, sinceramente, ella pesaba 111 y media o 112 libras. Y yo le dije a ella, ¿cómo tú quieras hacer una película de boxeadora cuando tú lo que parece eres una lombriz? Y ella se rió y dice, no, pero me interesa la película y yo te voy a pagar semanal para que me estrene, pero como una peleadora. Estrenamos tres meses, duro, cuatro o cinco horas diario. Tuve que trabajar para que pusiera peso y llegó a pesar 127 libras y fue para el rehearsal. Y Christy Martin le dijo, bueno, usted tiene el papel, pero yo lo había entrenado derecho. Tenía que cambiarla a la izquierda. Y cuando regresó contenta, dice, bueno, tenemos el papel ahora, pero hay que cambiarse a la izquierda. Bueno, da un giro, la mano izquierda da un giro para atrás y quedas izquierda. Y eso hizo y perfecto. No fue ningún difícil. Comenzamos a estrenar con boxeadores profesionales como Maureen Chait, que era campeona en ese tiempo. Y sinceramente se desenvolvió como una verdadera peleadora y no tuvimos tantos problemas, porque era atlética, corría, hacía todo como que si fuera una verdadera boxeadora. Y fue un trabajo bastante suave para mí. Se dedicó como una hija para mí. Fue a mi cumpleaños a la casa, me cocinó, me cantó y pasó toda una noche, un día conmigo en mi casa, con mi familia, como hija de la familia y la pasé muy bien con ella. Increíblemente, ¿no? Ella ganó un Oscar y obviamente también por el trabajo que ella tuvo con usted, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco acerca del trabajo que hace usted en su gimnasio en Brooklyn, Nueva York, con los prospectos que está trabajando. Cuéntanos un poquito a esos peleadores. Bueno, sinceramente ahorita estoy tratando de bajar un poco el trabajo, porque estoy pensando en emigrar para mi país de nuevo. Ahorita tengo dos gemelos, los hermanos Burrell de Inglaterra, que los dos tienen 13 y 1, buenos prospectos, tienen 22 años. Tengo a Carlos Abregú, que se ha ganado todas las correas de la WBC, le falta la de campeón mundial nada más, pero no le dan oportunidad. Es campeón mundial, pues Plata, de la WBC. Tengo, acabo de coronar a Barrio Nuevo, Miguel Barrio Nuevo, de Argentina también. Y tengo varios prospectos, pero como le digo, estoy tratando de trabajar menos. Ahora porque no quiero dejar a nadie tirado en la calle. Y me quiero, cuando venga el fin de año, sinceramente estar desocupado, no tener compromiso y irme para mi país con la frente alta, porque no es justo que tú emigres, te vayas y tienes que andar escondiéndote, porque dejante la gente tirada. Entonces no me gusta, he sido muy responsable en el boxeo. Todo el mundo me conoce, me gusta verle la cara a la gente, no esconder la cara. Y por eso he tenido mucho éxito. Bueno, y esa es una primicia para la practicada de Notify, que usted regresa a Panamá. Asumimos que va a seguir trabajando como entrenador en el boxeo panameño. Bueno, sinceramente seguiré trabajando en el boxeo, pero gente que necesite. No quiero pasar trabajo, no quiero ocasionar problemas. Usted sabe cómo es Panamá, la tiradera y esto. No voy a eso. Voy a trabajar con personas que sinceramente los necesitan y quieran ser campeones. Finalmente, señor Roca, un saludo a esas decenas de miles de fanáticos a nivel latinoamericano que sigue en la página de Notify, que están al tanto de su carrera y sus peleadores. Mira, para mí es un orgullo conocerte, Notify, porque yo lo voy a mencionar, pero no sabía que era un panameño. Hasta que Lugy me dijo ayer, ven, saludate a tu paisano. Y yo, ¿qué paisano? El gordito. Digo, él no me ha saludado a mí. Dice, él es panameño. Y yo me disgusté un poquito. Digo, pero si él sabe que yo soy panameño, ¿por qué no me saluda? Y después tú me dices, no, yo te saludé en la mañana. Y tú, bueno, va, como cualquiera. Y no me dijiste nada. Y entonces, te pido disculpas por eso. No soy orgulloso, soy del pueblo, me gusta el pueblo. Y Notify es un gran programa que lo miran también en los Estados Unidos. Y espero más éxito y que te vaya bien en la carrera.